Estamos afrontando un compromiso internacional sumamente importante, en realidad lo máximo que le pasa al Taekwondo ITF cada dos años, como es un mundial. Tenemos el mundial de Nueva Zelanda, que se disputa del 9 al 13 de marzo, y bueno, estoy realmente orgulloso porque tres representantes chaqueños están viajando al mundial. Son tres juveniles, en la categoría hasta 17 años, dos de ellos han clasificado en forma y uno en roturas especiales. ¿Cómo se llegó a esta clasificación? ¿Cuánto tiempo, cuántas instancias hubo que recorrer? Bueno, hubo dos instancias, una de ellas en Buenos Aires y otra en Mar del Plata, y ya todos los del interior sabemos lo difícil que es clasificar allá. O sea que estos chicos realmente hicieron una ardua tarea, y si me permitís quisiera presentarlos. Se trata de Denise Escobar, segundo dan juvenil, que va a competir en Nueva Zelanda en formas y roturas especiales. Guadalupe Medina, segundo dan juvenil, también compite en formas. Y Federico Aguirre Sandoval, que clasificó en masculinos en roturas especiales, son roturas con saltos. ¿Llegar a un mundial de estas características para deportistas de estas edades, qué significa? Uy, es un impulso impresionante. Primero porque les va a permitir estar durante tres días con lo más elevado de nivel que hay en el mundo en este momento, y están en una edad tan temprana que realmente si se ponen las pilas y siguen con el entrenamiento arduo que vienen haciendo hasta ahora, tienen un crecimiento sin límite a su... ¿Cuál es la realidad del Taekwondo ITF hoy en día aquí en la provincia, en Resistencia, particularmente en el Hindú? Nosotros estamos dando clases acá en el Hindú, es la sede del Centro Chaqueño de Taekwondo, que es el representante oficial de Javier Dacaque en el Chaco. Hay muchos Taekwondo, inclusive la ITF se dividió en tres, cada una está trabajando en forma muy correcta. Y lo que sí me permitió resaltar es que el Taekwondo del Chaco tiene historia. Fue la primera vez en Sudamérica que se hizo un mundial de Taekwondo, allá por el año 81, recordarán los memoriosos en el club de regata, y bueno, y de ahí no ha parado de recorrer caminos, no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional, en lo marcial, el Chaco tiene muy buena representación.